Hola, ¿qué tal? Sí, te comento que estamos en la etapa subsonal, en donde tenemos que competir con las localidades de Aguaray y Positos. Así que este jueves, viernes y lunes próximos que vienen, los chicos van a estar disputando en la categoría fútbol, volei, básquet, atletismo, handball. Y vamos a estar viajando y ellos van a estar viniendo a la ciudad de Tartagal también. O sea, muchas actividades en el deporte por los Juegos Evita. Por los Juegos Evita, mucho, mucho, porque en esta etapa ya clasificamos para jugar en la etapa subsonal con Oram. También en el marco de los Juegos Evita te cuento que los adultos mayores también tienen su competencia. Es por eso que el día viernes, a partir de las 16 horas, en Plaza San Martín, están invitados todos los centros de jubilados para que conjuntamente con sus parejas ya predeterminadas participen en lo que es sapo y ping-pong. Y el sábado a la mañana vamos a hacer una jornada en el centro español de lo que sería Tejo ya por equipos. Así que ellos también tienen su espacio en estos Juegos Evita, ¿no? Bueno, y la gente adulta que quiera participar, la gente de la tercera edad, ¿tiene todavía posibilidad de inscribirse, acercarse para preguntar de qué se trata los Juegos Evita? Sí, tienen que ir cada uno a su centro. Previamente todos estaban haciendo una eliminación ya por parejas para directamente llegar con las parejas ganadoras y representantes de cada centro. Y bueno, los esperamos a todo el día viernes. También hay una jornada recreativa de exposición de cuadro y conjuntamente con la gente del PAMI, la dirección de la tercera edad y la discapacidad de la municipalidad. Estamos organizando esta jornada el día viernes, ¿no? Bueno, la dirección de deporte siempre trabajando y auspiciando, así que este fin de semana trabajar en un torneo de volei en el campamento Vespucio. Sí, con la presencia de Orán, de Jujuy, de Joaquín B. González, de equipos locales. Sí, se realizó un lindo torneo, festejando el aniversario de los 10 años de los chicos de volei del Club Oloy. Así que nosotros auspiciamos, salió el ganador, el equipo en primera, salió Jujuy, luego salió Orán y bueno, tercero quedaron los chicos de Tartagal, ¿no? Un lindo encuentro, se realizó en la federación en Vespucio. Pregúntale con respecto al volei, ¿hay club que están empezando a trabajar? ¿Cuántos clubes están resurgiendo con el tema volei y básquet? Bueno, en cuanto al volei, como vos decís, nosotros abrimos dos escuelitas municipales. Una está funcionando en el SOEM, gracias a Aníbal Esquivel, que nos cede las instalaciones. Está a cargo el profesor Cristian Arenas. Estamos trabajando los días martes y jueves a partir de las 19. Invito a todos los niños, adolescentes que se quieran llegar a la escuela, es totalmente gratuita. Así que, y la otra escuela que trabajamos lunes, miércoles y viernes, funciona en las instalaciones de la escuela Uriburo, en el patio. Está a cargo de otro profesor. Y bueno, totalmente gratuita estas dos escuelas para que los niños se acerquen, la que les quede más cerca. Gracias.